Y ahora es tiempo de ver lo que pasó en San Miguel de Tucumán, sin tiempo de verla. Partido de vuelta de los cuartos del final del torneo argentino B. O'Rebel viajó con la emoción y con una tarda muy difícil levantar el 0-3 que había sufrido en su cancha en resistencia. Y enfrente San Jorge de Tucumán con su poca historia, esta cenicienta futbolística que se enfrentaba a uno de los equipos más reconocidos del norte del país. Y arrancaba la historia con un equipo local que iba a empezar a aprovechar la desesperación que se veía en el albinegro. Por eso, Jao Berpadua tenía que empezar a responder ante los embates del conjunto de San Jorge. Para Forever, lo que quedará del primer tiempo va a ser un remate de Sebastián Parera ingresando por la izquierda después de una combinación con Sergio Cortés y al propio huevo que ingresaba por la derecha y terminó siendo derribado en una jugada que para la mayoría era penal y el árbitro no sancionó. Así se iba el primer tiempo donde, entre otras cosas, el nerviosismo se notaba en que ya Ariel Medina e Iván Augusto habían sido expulsados por el árbitro. Sí, dos de los integrantes del cuerpo técnico ya no podían estar en el campo de juego. Forever va a ingresar en el segundo tiempo igualmente a vender cara a la derrota y por eso iba a ir al frente con todo e iba a encontrar las posibilidades. Algunos rebotes y el que ingresa es para convertir Sergio Cortés y gol no. No porque el árbitro lo termina anulando a instancias del juez de línea número uno. Era el primero de Forever pero se lo anula por una posición adelantada. ¿Qué le digo? Deja algunas dudas. Pero al no tener confirmación hay que darle la derecha a la terna arbitral. El partido va a seguir, Forever va a seguir con sus herramientas llenando de pelotazos el campo rival y en algunas oportunidades ya se empezaba a notar el nerviosismo también en el local que no tenía la posibilidad de salir claro. Entonces iba a quedar esta pelota, iba a ingresar Hugo Cerravalle. Sí, Hugo, 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 un gol, un gol, un gol por la derecha, un gol que le pega, gol. Gol de Forever, gol de Forever, Hugo Cerravalle. Sí, el de Florinda, el que rinde y rinde cada vez más. El que fue señalado como figura del partido por los medios tucumanos. Hugo Cerravalle a los 21 marcaba el primer paso de la esperanza a fuera de vista. Era el 1 a 0, ese que tenía que haber llegado antes pero llegó a los 21. Bueno, Forever iba a seguir buscando y rápidamente a los 25 iba a tener otra jugada. Otro pelotazo que cae en el área. Alguien que la baja y arremete. Sí, es gol. Gol de César Martínez, gol de César Martínez. A los 25 Forever se ponía a tiro de penal. Sí, a los 25 Forever tenía 20 de juego neto. Y lo que adicionara el árbitro para poder buscar los penales, para poder buscar el tercero. Sin embargo, no crea que el local no llegaba, porque San Jorge iba a tener sus posibilidades. Y por momentos iba a convertir a Overpadua en la figura del partido. También algunos errores en la definición del local hicieron que la agonía se terminara yendo hasta el final. Forever iba a buscar, iba a tener un par de posibilidades. Una de Hugo Cerravalle que se va afuera. Otra también de remetida que no pueden convertir después de que la pelota circulara por todo el área chica. Así se fue el resultado, Forever ganó 2 a 0. Igualmente quedó afuera y finalmente iba a llegar la parte que nadie quiere ver. Primero, algunos hinchas que lograron sortear la prohibición del público visitante que se meten a buscar las camisetas de los jugadores. Y finalmente, los locales que terminan abriendo a las patadas un portón y se terminan enfrentando con los hinchas de resistencia, con los jugadores. Un papelón que para nada, para nada es bueno ver, pero que no empaña. Lo que se hizo en los 90 minutos, una muestra de hombría futbolística del conjunto chaqueño que lamentablemente deberá continuar en el argentino B. Lo de después, lo de después es algo para corregir. ¡Gracias! ¡Gracias!